Hola, buenos días, María. Buenos días, Janelle, ¿cómo estás, Moïse? Yo súper agradecida que me des este tiempo para hacerte la entrevista. No, yo encantada, todo lo que sea, poder manifestarse en este momento, poder gritar al mundo, agradecer a Janelle. Además, también gritar un poquito ordenadamente, ¿sabes, Janelle? Porque me gusta hacerlo, por ejemplo, como contigo, ¿no? O con personas que me preguntan, porque si no, esto es como un aluvión de información que dispara hacia no sabes dónde, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Claro, yo entiendo, ¿no? Empezó todo tan extraño, tan esto, que hay un aluvión de información de todo tipo que te da una estrella, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, pero yo con toda la gente que hablo, y que no veo, pero qué estrés, se supone que esto es un periodo para... Para reflexionar, ¿no? Para reflexionar, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Y que, oh, Dios mío, así que te lo agradezco, por lo menos, que me reconduzcas, Janelle mía. Pues, mira, María, me comentabas tú el otro día precisamente que tiene un montón de gente llamándote y preguntándote qué vamos a hacer ahora, ¿no? Porque es una situación muy difícil. Sí, mira, es una situación muy difícil. Y yo, como, vamos, he estado reflexionando, porque creo que no te queda otra, ¿no?, de pensar... Este sector, por ejemplo, todos los sectores ahora mismo estamos. Yo creo que esto es una pandemia mundial, absolutamente, por desgracia. Lo primero me hace mucho reflexionar en todas las pérdidas, porque, aunque nosotros estemos aquí, los que estamos aguantando, viviendo situaciones también muy fuertes económicamente, profesionalmente, pero no se nos puede olvidar que esto es una catástrofe humana, ¿no?, en el sentido de tantas pérdidas, por Dios, y de que dentro de todo lo malo, vamos a decir, económico y profesional que estamos sufriendo, no se nos puede olvidar que estamos sufriendo y con el miedo en el cuerpo, porque vemos que es una realidad horrorosa que se está llevando a muchas personas, ¿sabes?, que muchas personas no pueden despedir a sus familiares, que es que lo piense y es para volverse loco, la verdad. Y, ante todo, yo lo que le pido a todo el mundo, que sé que es muy difícil, porque hasta para mí mantener la calma es complicado, por ver la incertidumbre, ¿no?, que tenemos encima, ¿no?, profesionalmente hablando, pero, por Dios, salud, salud y salud, y que esto acabe lo más pronto posible ya por el tema de salud, de que esto acabe ya porque son muchas las pérdidas. Nos vemos ya en países como China o Italia, pero lo estamos sufriendo muy fuerte en España, ¿no?, en comunidades como Madrid y como Barcelona y todo el territorio, ¿no?, y la verdad. Claro, a nivel emocional es algo que pesa mucho. O sea, eso afecta. O sea, claro que estamos muy mal viendo la incertidumbre de todos los sectores y, en este caso, en el nuestro, ¿no?, en el mundo del flamenco, ¿no?, del arte flamenco, ¿no? Pero no se nos puede olvidar, por Dios, todo lo que está pasando de verdad, humanamente. O sea, todo el sufrimiento, tantas personas sufriendo. A mí, yo todavía lo primero que ruego y pido es por la salud, salud de mi familia, de mi gente, de mis amigos y del mundo entero. Salud, salud y de todas esas personas también que de verdad están dejándose la vida por nosotros. Desde el celador, enfermero, médico, personas que están limpiando, basurero, yo lo veo todos los días pasando por aquí, policías, militares, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, todos están dando su máximo. Entonces, primero, lo más importante que sé que cuesta cuando te entra la desesperación y ves, como en mi caso, por ejemplo, el día 31, que dice, bueno, pero ¿dónde están las ayudas y dónde está esto? Si a mí se me acaba de cargar en la cuenta el autónomo completo, los seguros sociales de los trabajadores completos, todos los impuestos igual, la hipoteca igual, todo igual. Entonces, te entra la desesperación. Lo que pasa es que piensas, bueno, sabremos de esta no sé cómo, pero hay una realidad más gorda que toda y es que eso tiene que acabar lo más pronto posible y guardar energía porque es que está ahí el problema de salud tan enorme, tan catastrófico y tan horroroso. O sea, que cuando ve uno la cifra es apabullante y ve todo sufrimiento, ¿no? María, mira, mira una cosita. Yo que conozco y reconozco en el escenario cuando estás tu sensibilidad de artista y de persona, también, de la misma forma, tienes un positivismo y una, digamos que una actitud positiva y una vitalidad tremenda. Y por eso, precisamente, te quiero hacer esta entrevista a ver si nos puedes dar un consejo, una ayuda. Tú, por ejemplo, ¿de dónde sacas esas fuerzas para afrontar la situación? ¿Qué te ayuda a ti? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque es curioso, ¿no? Porque mis hermanos, ¿no? O amigas, ¿no? Que me ven porque yo les mando vídeos de... Me disfrazo, me hago de todo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no todo lo cuelgo en las redes porque también creo que las redes hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay mucha gente sufriendo, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Hay que dar ánimo, pero sin tampoco parecer que uno está en una feria porque no es así. Con sensibilidad, ¿no? Con sensibilidad, claro, ¿no? Pero me lo preguntan, ¿cómo tienes fuerza para estar...? Porque, mira, a mí, Janet, yo llevo ya tres semanas aquí en mi casa porque yo vine el 8M de Madrid. Imagínate. O sea, después de haber estado en el Festival de Jerez, que toda la gente que hemos estado en el Festival de Jerez está un poquito preocupado, pues ya pasamos esa cuarentena en el Festival de Jerez, pero yo llegué el domingo 8M, o sea, estuve en la manifestación, porque yo estaba allí en Madrid trabajando, y estuve en la manifestación, mi tren salía como a las 7 así, y estuve en la manifestación, y la yo cogí mi tren y me llegué para acá. Al día siguiente saltó todo, y yo a mí no me dio tiempo ni de ver a nadie de mi familia. Llevo tres semanas aquí, metí a mi casa, y tengo a mis padres al lado, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis familia, a mis amigos. Los tengo al lado, a cinco minutos, porque con relación a las grandes ciudades, más pequeños, tengo a mi familia a cinco minutos, llevo tres semanas, o sea, sin verlos. Le canto a los gatos, a mí me lo enfrente, se han salido vídeo, porque es normal, todos los de mi plaza, nos conocemos, los de mi casa, mi edificio, de mi patio, yo les canto, el saconeo, y me dicen, pero tú cómo sacas fuerza. Pues mira, la fuerza, Yanet, yo como todo el mundo, tengo miedo, tengo miedo, estoy asustada, estoy agobía con la situación económica también, con la incertidumbre, pero yo siempre, como vengo de una familia humilde, Yanet, yo vengo de una familia, mis padres han pasado mucho, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tías, toda mi gente, son gente muy, muy humilde, y han pasado mucha, mucha fatiga, o sea, pobres, he pasado una posguerra, imagínate, que hablo de mis padres, en este caso, de pobre, pobre, de no tener que comer, y de no tener ropa que poner, entonces los pobres me educaron a mí, con toda su fatiga, para darme una educación, y una vida digna, para que por lo menos, no me faltara de comer, pero siempre me han educado, en, hija, esto nunca se sabe, o sea, nunca te acomodes, ¿no? Sé humilde en tu vida, o sea, que si, que si ganas dinero, lo compartas, que si ganas dinero, te cuides para esto, pero cuidado, ¿no? Porque esto es, estamos siempre, que seamos conscientes, de que estamos en un hilo siempre, ¿no? En una, en un alambre, ¿no? Como un funambulista, hoy, funambulista, ¿no? O sea, me han educado, muy humildemente, en tener muy a raya, el, como digo yo, el ego, ¿no? Y tener muy a raya los valores importantes, ¿qué pasa? Cuando llegan estos momentos de crisis, pues igual que yo, tantos compañeros, yo ya, me comí una crisis económica, como todo el mundo, desde el 2008, 2009, recién me levanto, medio, medio, me levanto en el 2017, ¡guau! Me llega una operación, que me tienen fuera del, fuera del ruedo, como digo yo, seis, siete meses, no puedo bailar, etcétera, y cuando medio me levanto, ahora esto, ¿no? ¿Cómo mantengo la fuerza? Pues mira, y Janet, porque hay un principio fundamental, para mí, que es que mientras hay vida, hay esperanza, es lo único. Precioso. Es estar vivo. Mientras yo esté viva, y los que yo quiero estamos vivos, y el que está enfrente está vivo, y el que está al lado está vivo, no es un derecho, es una obligación, ser, entre comillas, feliz a pesar de eso. Porque la felicidad, vamos, el que me diga ahora lo contrario, con lo que estamos viviendo, mira, Janet, la felicidad no es tener, ni dos coches, ni seis barcos, ni vestir de Chanel, no, 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 la felicidad no es, ni tener, ni poseer, ni aparentar, ni soy el mejor, el que no aprenda esto, con lo que está cayendo, con lo que estamos viviendo, pues va a ir muy mal, se va a perder, realmente, lo fundamental, de todo esto, que estamos viviendo, y eso siempre lo tengo, yo me levanto por la mañana, Janet, muchas veces, como todos, agobiada está aquí, de no poder infogar mi cuerpo, yo soy muy física, soy una persona muy, como tú dices, cuando bailo, soy muy física, yo soy muy de la tierra, yo vengo de gente que ha trabajado el campo, y eso está muy bien, entonces yo cuando, yo necesito bailar, por necesidad vital, del alma y del cuerpo también, porque yo soy como un pura sangre, metía en un bóster, imagínate, yo lo que necesito, como los puras sangres, correr, las carreras, para mí, el escenario, estar en el estudio, las clases, yo necesito, activar mi cuerpo, ¿no? Entonces yo estoy, como todo el mundo, les espera, a mí me gusta estar siempre en la calle, también me gusta hablar con la gente, me gusta comunicar, me gusta estar, pero, bueno, llega este momento, y no se puede uno rendir, porque yo... Estamos impedidos, de hacer lo que nos gusta, realmente, o de... Estamos impedidos de todo. Pero yo entiendo, de tus palabras, que aún así, tú, Rosa, la felicidad, tiene que ir por encima, de ese impedimiento. Porque la felicidad, Yaneth, y lo digo, vamos, lo digo ahora, que estamos en esto, la felicidad no es, no es un estado, de tener, o sea, de poseer algo, o de ser algo, yo siempre digo una cosa, desde que tu madre te parió, y tu padre te hizo, te hablo en el estado puro, ya somos, o sea, esta necesidad, de estar reafirmándose diariamente, sea lo que sea, yo soy lo que hago, y yo soy lo que hago, y mira quién soy, pero si ya eres, preocúpate, de hacer con tu vida, algo, de verdad, que te llene, y que también sea algo bueno, para los demás, y aprende, y a ser mejor persona, para mí, es lo único que merece la pena, y si tú eres un artista, pues intenta que con lo que tú hagas, con la manifestación artística, que tengas, sirva de verdad para algo, o sea, para curarte a ti, para curar a los demás, para emocionar, para hacerte más cercano a ese público, a tu compañero que te canta, o te toca la guitarra, pero para parecer que eres mejor que, y qué guapa eres, o qué tipo tienes, y qué divina soy yo, y tú no, eso a mí nunca me ha gustado, o sea, no, entonces yo siempre he creído que, la felicidad, no es que uno no pueda estar triste, ¿cómo no vamos a estar tristes con lo que estamos pasando, y con las pérdidas, y cuando nos tocan las pérdidas, ¿cómo no vamos a estar tristes? Pero es mantener, a pesar de esto, es decir, venga, para adelante, para adelante, para adelante, como sea, para adelante, como sea, porque sale el sol, y sale, y tenemos que seguir, no podemos rendirnos, porque si nos rendimos, entonces ya, se acabó, claro, y yo tengo mis días como todo el mundo, eso no pasa nada, días que lloro, días que no tengo ganas de, de iniciar nada, días que digo, no tengo nada más que tirar en el sofá, no tengo ganas de vestirme, o sea, todo es legítimo que nos pase, pero, hay una cosa que yo le llamo, de Calviva, porque, hice un espectáculo, sobre esas mujeres de Calviva, esos hombres de Calviva, es, hay un, hay un mecanismo dentro de mí, que yo creo que eso lo he heredado, de mi familia, como tantas personas lo tenemos, todas lo tenemos, algo que a mí me, me conecta con mis ancestros, como digo yo, Yanet, y mi ancestro, tío, como los de todos nosotros, guerreros, o sea, luchadores, no podemos más, claro, no podemos más, pero tengo que irme a buscar de comer, o sea, no podemos más, imagínate, la historia que me contaba mi padre, esa posguerra, imagínate esa posguerra, de la guerra civil, tremendo, no tengo nada, no tengo nada, pero tengo que irme a los campos, a buscar, a sembrar como sea, si tengo dos metros de tierra, pues siembro papa, para comer que sea dos kilos de papa, ya, yo vengo de eso, y eso es lo que a mí me está dando fuerza. María, yo pienso que, digamos que ha quedado tu mensaje muy claro, además un mensaje muy positivo, y de muchísima importancia, o sea, ha quedado muy claro lo que nos has comunicado ahora, de cómo seguir, de por qué seguir, del deber de, también de dar, de ofrecer, de ayudar. yo te digo que no es, que no es, es que es una obligación, o sea, como te explico, la obligación, no es mucha palabra, pero, que nos, que seamos conscientes, de que estamos aquí, ¿no? Y que todos estamos pasando, por momentos difíciles, eso es todo. Claro, todo, porque aquí no se libra nadie, o sea, esto es una batalla, con un enemigo invisible, ¿sabes? ¿no? Porque, es verdad que, mira, por desgracia, pues claro, por desgracia siempre el que tiene menos, por desgracia, y esto es lo que, tenemos que empezar a darnos cuenta, o sea, hay que hacer una lucha, pero una lucha de verdad, una lucha de verdad, desde, yo siempre lo digo, desde la cordura, desde la paz, desde la serenidad, pero una lucha, ¿sabes? Porque estamos, está muy claro, y ahora se ve como artistas que somos, te hablo como artista, ¿no? Porque imagínate otros sectores, igual, pero, como artistas que somos, vemos ahora los desprotegidos que estamos, pero es porque cuando estamos en la abundancia, no pensamos en el que no tiene, solamente pensamos cuando nos duele, cuando nos pica, ¿sabes? A uno, pero no, tenemos que estar unidos, tenemos que tener una especie de sindicato, tenemos que tener medidas y cosas que nos protejan, los unos a los otros, el que tiene un poquito más, con el que tiene menos, el que está joven, que quieran emprender, como el que es ya una persona que, que ya tiene una jubilación, que tenga una jubilación digna, por ejemplo, ¿cuántos casos se ven? Esperemos que esto nos sirva para aprender esas lecciones realmente, que necesitamos aprender y cambiar cosas. Yo te digo una cosa, Yanet, eso lo tengo claro, yo siempre he sido una persona muy activista en este sentido, ¿no? Y desde mi unidad, desde mi unidad de compañía, desde mi unidad de empresa, siempre he intentado ayudar y ser justa con los que trabajo, ¿no? Entre mis posibilidades, pero algo tengo claro, es que cuando Dios quiere que salgamos de esta, yo aquí van a tener una guerrera, está clarísimo, yo no me voy a quedar sin hacer nada, siempre lo digo, Yanet, desde el respeto, porque todo siempre tiene que salir, desde el respeto, desde la cordura, y desde, ¿cómo te digo?, desde el cariño y la serenidad y todo, pero yo no, yo no me voy a quedar quieta, ¿tú no te vas a quedar quieta en el sentido más creativo de tu profesión como bailadora, como coreógrafa? En todos los sentidos, Yanet, yo siempre he intentado en mi espectáculo dar un mensaje, ¿no? Sea desde el proteger este patrimonio inmaterial del flamenco que se va perdiendo, que para mí es tan importante, porque es lo único, por ejemplo, siempre he sido muy una loca enamorada del flamenco de raíz, ¿no?, porque ahí es donde yo me veo conectada con ese flamenco primitivo, con toda mi historia, ¿no?, pero también espectáculos como Medea, donde he luchado por la mujer y por su libertad y su igualdad, siempre he intentado dar un mensaje, ¿no?, al público, porque es un mensaje que me doy a mí misma y al mundo entero, ¿no?, pero no solamente creativamente, Yanet, que lo voy a seguir haciendo si Dios quiere, porque es lo que a mí realmente me ha movido, ¿no?, sino también realmente en los despachos o en la calle, donde haga falta. Aquí hay que luchar y hay que poner esto un poquito en orden. O sea, es todo, todo o nada, y cuando es todo es de corazón y lo haces en el escenario y fuera de él también. Sí, totalmente, totalmente, porque no puede ser que ahora nos duela y luego cuando pase todo, que sea pronto y lo quiera, ya se olvida todo y volvemos otra vez a las mismas cosas, a las mismas injusticias, a creernos Dioses, y a creernos mejores que, y a olvidarnos de... no, 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 por lo menos yo lo tengo claro. María, ahora mismo que estás hablando de ese, digamos, ese compromiso que tienes tú como persona o tienes tú como artista, también como creadora, tú, tú, puedes compartir un poco qué piensas que es la, pongámoslo así, digamos, la responsabilidad más grande que tiene un artista con su público. Yo creo, mira, a ver, yo siempre, cuando, cuando la gente habla, por ejemplo, de esto es puro, esto es heterodoxo, esto es ortodoxo, no sé qué, no sé cuántas, yo son palabras, yo siempre digo, me parece que lo decía Alejandro Modorosky, que es un escritor que a mí me encanta, ¿no? Creo que lo conocéis todos. sí, sí. A mí no me gusta que me definan, César es definiente, es verdad, ¿no? A mí no me gusta que me definan, pero yo siempre es verdad que he abogado por la autenticidad de lo que se hace. A mí me gustan los artistas que ponen, que ponen su talento al servicio del arte, es decir, y no el arte al servicio del beneficio, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, el que es artista lo hace por necesidad vital, primero de uno mismo, por la necesidad de expresar lo que tiene, dentro de expresar sea su alegría, su incertidumbre, su miedo, su dolor, la necesidad vital de lo que tiene dentro, lo necesita expresar como el que necesita pintar, o tocar o bailar, en este caso, ¿no? Que es el mío, ¿no? O cantar. Sí. Por necesidad, y hay que ser auténtico. Cada uno lo manifiesta de una manera, para mí, respetable, absolutamente. Cada uno manifiesta, necesita su lenguaje, ¿no? Artístico, a través del flamenco, a través de lo que sea, pero en el caso del flamenco, cada uno de nosotros necesitamos nuestro propio lenguaje, sobre ese flamenco, pero cada uno tiene su lenguaje, yo lo respeto y me encanta, porque eso es lo que le da vida y riqueza y colorido a este arte, ¿no? O sea, si te entiendo bien, tú buscas la verdad del intérprete que está. Exactamente. No lo voy a llamar verdad, porque yo soy un mundo, me encanta la bibliotofía, y la verdad es relativa, ¿no? Para cada uno. Pero bueno, yo creo que puede haber, lo que más se asemeja a la verdad, que entre comillas para mí puede ser la autenticidad, o sea, ser lo más fiel posible a lo que uno es de verdad, auténtico, ¿no? Y eso, yo creo que con eso, que con esa autenticidad, se llega al público, porque tú eres uno más de esa humanidad que te ves, pero no solamente del público, sino de tus compañeros, de la gente que está contigo día a día, en tu compañía, en tu escuela, alumnos, aficionados, etcétera, todos son un público en realidad, ¿no? Yo me acuerdo desde niña que yo jugaba con mis hermanillos, que son más chicos que yo, en Belito los dos, que uno de ellos es guitarrista, conmigo en mi compañía, Santiago Moreno, y yo ya los ponía de público, ¿no? O sea, porque necesitaba expresar lo que yo me pasaba por dentro, ¿no? Pero, esa autenticidad, porque no se nos puede olvidar que nosotros somos parte de eso, que no es el artista que estamos tocado por una varita divina, y somos súper especiales, ¿no? Y que es verdad que tendremos otra sensibilidad, otra forma, pero yo, por ejemplo, te digo una reflexión mía personal, también, ¿no? Tú imagínate, pues, afortunadamente desde niña, recorriendo escenarios, teatro, gracias a Dios mío, muchos premios, muchas cosas, muchas tales, yo nunca jamás me he sentido mejor persona o mejor mujer que mi madre, por ejemplo, jamás, sigo admirándola, sigo queriéndola y admirándola, y mi madre, por desgracia, es analfabeta, no, 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 no sabe leer ni escribir, y ella me enseñó a leer, pensate cómo te digo eso, sin saber, impresionante, y ella, yo siempre lo digo, nunca estaré a la altura de mi madre, cómo ha llevado su vida, cómo ha llevado la penudia, la fatiga, cómo me ha dado la educación que tengo, cómo me ha hecho la mujer que tengo, te hablo de mi madre como de mi padre, entonces, que por favor, el artista se sienta divino en ese escenario, pero que luego tiene que ser humano, tiene que ser humano y solidario, utilizar esa sensibilidad que tenemos, ole, vamos a decir, este, ah, que nos han dado, para que sirva para algo, y en mi caso lo tengo claro, es dar, dar a través del ejemplo, o sea, manifestar a través del ejemplo, lo que son tus virtudes, que con tu arte, sirvas de inspiración, que con tu arte, sirvas de dar, para dar esperanza, que con tu arte, puedas emocionar, y compartir ese dolor, con ese público, que sufre como tú, y yo siempre lo digo, curar, o sea, curar de una forma u otra, a través del etnual, pero, a mí el artista, que lo único que busca, es la fama, y la gloria, efímera, por cierto, para ser, y para ser, y porque yo, y porque yo, y, y tener dinero, y tener más dinero, a mí no me, no me atrae la vida. Claro, hay que defender al arte, por encima, de tu beneficio propio. Totalmente. Mira María, ahora mismo, que estamos entrando, en el tema, y hablas de la inspiración, nos puedes compartir, un poquito, o comentar, tú, de dónde sacas inspiración, cuando ya entras, al proceso creativo. Mira, pues, Jané, a mí, yo no sé, habrá muchos compañeros, que le pasa, seguro, yo me acuerdo, desde niña, desde que tenía, no, cuatro o cinco años, mis primeros recuerdos, había una cosa, yo no sé, si es de su hereda, la personalidad de cada uno, lo que uno tiene dentro, la educación que recibe, ¿no? Pero, yo me inspiro, de mi niña, yo, 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 por ejemplo, soy muy seguidillera, ¿no? Y yo me acuerdo, que desde niña, ya con cuatro o cinco años, a mí, yo escuchaba en mi casa, la seguidilla de Manuel Torre, o las cabales del Cerna, que ponía mi padre en un tocadisco, y yo ya me iba a otro lado, me iba a otro mundo, me iba a la azotea, yo confiscaba, confiscaba el tocadisco, que era un tocadisco muy chiquitito, y los primeros discos así chiquititos, me acuerdo, de 45 revoluciones, me lo llevaba arriba de las pateas, y yo me ponía bailar, ya me inspiraba, porque a mí no sé qué tenía dentro que necesitaba expresar. A veces digo, no sé si es una pena que se hereda, o una tristeza que se hereda, ¿sabes? Algo que ya eso lo traía yo desde niña, ¿no? un sentimiento heredado, o de la educación, o del amor que mandan mis padres, y de lo que he vivido con mi familia, y con mi tierra, con mi pueblo, Jerez, imagínate, que desde niña me he inspirado de todo lo que veía. A mí mi inspiración es la vida, mi inspiración son los demás, a mí me inspiran los demás, porque es lo que yo veo en los demás, lo mismo que tengo yo. Para yo conocerme a mí misma, también necesito conocer a los demás, porque yo creo que como uno se conoce, es a través del otro, ¿sabes? Y entonces a mí me inspira, me inspira mi relación con la vida, con la vida, con estar vivo, y mi relación con los demás. O sea, en tu caso, si lo entiendo bien, la inspiración y esa necesidad que tienes, tuya, van juntas realmente, es una... Claro, Janeth, yo como persona, como ser humano, me defino, entre comillas, redefinirte, pero me descubro cómo soy y quién soy según me relaciono con los demás, ¿sabes? Entonces, a mí me inspira para saber, por ejemplo, imagínate en el amor, ¿no? Tú ves cómo te relacionas en una pareja, tú ves cómo te relacionas en la ausencia, en la presencia, tú aprendes de ti misma en relación con lo que... como tú vives con los demás. Entonces, esos sentimientos que yo siento que me provocan una ruptura o que me provoca un estado de felicidad o que me provoca una reacción del otro o que me provoca ver la ira o sentir la ira, todos esos sentimientos que tenemos dentro y el por qué. Lo analizo, ¿no? ¿Por qué me ha dolido esto que me ha dicho? Quizás es porque lleva razón o porque no la lleva. Me voy analizando a través de mi relación con los demás. Uno no es una isla. No le viene la inspiración porque uno... Vamos, creo yo, ¿eh? A mí no me viene la inspiración de repente porque soy divina y estoy conectada con la luz estelar. No, no. O sea, yo soy muy humana y es verdad que tendré cierta sensibilidad como tantas personas porque cada uno tiene un talento y un don y en este caso yo lo expreso bailando o lo expreso creando espectáculos pero me inspiro del día a día. Yo me inspiro de mi relación con los demás. De mi relación con los demás y conmigo misma, obviamente. O sea, es una acción social, o sea, de comunicación constante también. Es algo que... Sí. Mira, hay una cosa que me encantaba que todo lo que hoy decía que si querías conocer a la humanidad entera conocer a tu aldea, conocer a tu pueblo, ¿no? Sí, sí. Pues, por ejemplo, yo simplemente en la relación que tengo con mi pueblo, con la gente de mi tierra, con la gente de... Incluso ya tu familia es un pueblo, ¿no? Pues, en cómo me relaciono con mi familia, con mis amigos, con mi tierra, con mi pueblo, con los demás pueblos del mundo que he aprendido mediante la suerte de viajar, pues, a través de todo esta relación que tengo y sobre todo con la gente más cercana porque yo no entiendo el que dice amo a la humanidad pero odio a mi vecino. Entonces, ¿qué no lo entiendo? Como hay tanta gente, tanta gente que por la paz mundial, por la paz mundial y luego si se tiene que pelear con tu vecino y arrancarle los pelos o la arranca, no lo entiendo nunca, ¿sabes? Me parece demagogia, absoluto. Yo creo que cuando se ayuda a alguien, al que tiene al lado ya se está haciendo un bien a la humanidad entera, ayudando al que está al lado, al que está abajo, mi vecino abajo, al de enfrente, ya estoy ayudando a la humanidad entera y en eso me bajo yo para sacar primero mi fuerza, mi energía y mi inspiración. Qué belleza de, digamos, de filosofía que tienes ante ante lo que es... Yo creo que soy muy tribal todavía, ¿sabes? Muy de tribu, muy de, ¿cómo te digo? De proteger a la tribu, ¿no? Soy muy de proteger a la tribu, de si uno cae, levantarlo y... Claro, pero es que a veces lo que consideramos nosotros primitivo, quizá, entre comillas, y luego eso es lo que nos está haciendo falta como humanos un poco también. Yo por eso, ya, me encanta lo que estás diciendo porque yo ahí creo que radica mi fuerza, o sea, que yo estoy muy conectada con lo primitivo y eso se lo agradezco, vamos, lo digo cuando hablo con mi padre, porque se llama a la gente más, se lo agradezco a ellos, que me han conectado desde niña con el campo, que me han enseñado a... Te lo digo, y me encanta y es donde estoy más feliz. Y se manifiesta en tu baile también, en tu forma, en tu... Yo siempre he tenido los pies en el barro, ¿sabes? Yo siempre he llegado a mi casa sucia, entonces a mí me encantaba revolcarme en la tierra, irme con mi padre, ahora lo recuerdo como en los momentos más felices, me iba con mi padre a sembrar papas, a sembrar tomates, a recoger pimiento, íbamos a la viña, a coger uvas, a criar garbanzos, lo mismo tecosos, que te... Vamos, yo vengo desde ahí, yo vengo de gente que cogía de siempre, yo vengo de gente venga, a ver, hoy vamos a comer gallina, y se me pongo la gallina y matarla, o sea, vamos, claro, no pasa nada, vengo de ahí, hoy no hay gallina, papa, rojo, venga, y se lo agradezco a ellos, porque yo me cría en un barrio donde hasta que yo no tenía 7 o 8 años no teníamos agua corriente, ¿sabes? Yo he bebido agua de pozo, y aquí, como se dice, hay un dicho que el que bebe agua de pozo es inmune a todos, pues yo he bebido agua de pozo. Claro, y que si es verdad que la vida te ha inmunizado un poco a esto, por ejemplo, de la pandemia, tú lo puedes llevar mejor que quizá otra gente que está más paralizada por el miedo, o... Sí, Jane, yo creo que lo que me ha hecho aguantar, que te digo que eso no significa que haya día que me suba por las paredes y me indigne, por ejemplo, lo digo públicamente, me indigna ahora mismo a 2 de abril la poca cobertura social que, por ejemplo, estamos teniendo en nuestro sector del flamenco y que yo me indigne que todavía se nos cobran los autónomos y que se nos cobran los seguros sociales y que no se sabe qué va a pasar y que ahora viene el trimestre y no nos dan... A mí me indigna o sea, estoy indignada y me indigna y me preocupa y me agobio porque es lógico, porque no sabemos la situación con la que nos vamos a encontrar primero cuando salgamos y la que ya estamos viviendo que es que no, es que no podemos. O sea, todo no significa que porque yo me mantenga erguida como puedo, con dificidad como puedo, no me toque, me acepta todo, me entristece estar sola, me entristece ver que estamos desprotegidos, que no sé de dónde voy a sacar, de inventarme y reinventarme, ¿sabes? Pero, cuando hago así, digo, bueno, María, para adelante. Pues de esa tristeza a lo mejor sacas la fuerza, ¿no? Para decir, pues esto hay que cambiarlo, esto hay que seguir. Efectivamente, efectivamente, para adelante, para adelante, venga, siempre para adelante, para adelante, no, no me puedo, no, no soy de las personas que me regodeo en la pena, ¿sabes? Yo digo que utilizo la seguidilla, por eso me encanta bailar tanto por seguidilla o por soleá, porque utilizo el escenario como ahí en donde exorcizo toda esa pena que yo voy diciendo no quiero ver, ¿no? para poder ir a pa'lante y por eso me gusta bailarla, porque cuando la bailo me cura, ¿no? Porque en mi día a día intento no no regodearme, no soy masoquista de regodearme en la tristeza, ¿sabes? No. María, tú cuando cuando bailas la seguidilla, la soledad, como tú dices, pues yo creo que eso también es un elemento un poco transformador que tiene el flamenco, ¿no? Que puedes claro. Mira, el flamenco, y ya te lo digo, ¿verdad? Hoy, a los de la gente que estamos, lo estoy viendo, lo estoy viendo y lo analizo mucho, lo reflexiono mucho, el flamenco es una de las músicas, arte, porque para mí el flamenco es más que un arte, más que una música, es filosofía, es vística, te lo digo, tiene todo, es casi una religión, ¿sabes? Si lo quieres decir así, ¿no? Con todo mi respeto por Dios, que cuando yo hablo de religión me refiero a lo que te ayuda a creer en algo, ¿no? No lo creo absolutamente, pero para mí el flamenco es más que una música, es más que un arte, es una filosofía, y tiene dentro primero la dificultad que tiene la ejecución, cuidado, la dificultad que tiene el canto, la dificultad que tiene el baile, la dificultad que tiene la guitarra, el compás, la dificultad técnica que ella tiene de por sí es impresionante. Cuando yo veo que la gente respeta más y a mí me duele un pianista clásico o un cantante de ópera que a un cantador flamenco o a un guitarrista, a mí me indigna. ¿Por qué? Si difícil es tocar el piano que es impresionantemente difícil o cantar ópera, cantar flamenco no se queda atrás, ¿sabes? Yo creo que es hora de darle el sitio de verdad, de verdad, de verdad que corresponde al flamenco. De valorarlo, de valorarlo, también por su técnica, o sea, no solo por su riqueza. Por su riqueza musical, por su riqueza antropológica, ¿sabes? Por su riqueza filosófica, mística, espiritual, porque es un arte que tiene la dificultad técnica de cualquier arte, vamos a decir, entre comillas, culta, pero es un arte que viniendo del pueblo tiene una dificultad técnica impresionante, pero encima tiene dentro toda la humanidad entera. De todo el pueblo que lo han conformado, que podemos decir que a través de todos esos pueblos que han conformado flamencos, es como si le hubiera dado forma a la humanidad entera. Qué bonito. Entonces, yo de rodillas, de rodillas ante él y cada día más. Por eso, otra cosa, al que no me lo valore, no me lo respeta, otra que se va a encontrar conmigo. O sea, eso tú lo defiendes como con tu vida. Totalmente. Aparte, ahora mismo lo defiendo con mi vida porque a mí el flamenco me ha dado todas las fuerzas de ir. O sea, yo cuando caigo me pongo la cecilla de Manuel Torre y me vengo arriba. Yo cuando veo que no puedo más, yo qué sé, escucho a la paquera por bulería y digo, no pasa nada. O si no, por ejemplo, mira, hace dos días me puse un vídeo de Borrico, de Tío Borrico hablando que estaba en registro y grafía del cante y cuando lo escucho hablar, nada más hablar, que no me hace parte de escuchar lo canta, sino nada más hablar. Digo, venga María, hombre, por Dios ya, ¿qué pasa aquí? Está todo dicho ya, está todo dicho ya. Venga ya, hombre. Y eso te sube el ánimo, te hace... Totalmente. Te ayuda a tirar para adelante. O sea, el flamenco también es una herramienta para ti. Día a día, el flamenco es vital para mí, o sea, vital. Yo estoy conectada desde que me levanto. Hasta sueño en flamenco, hasta sueño cante, no sueño. Yo sí. Entonces, como gasolina, vamos a decir para que me entienda. Claro. Lo que necesitas para seguir viviendo. Es muy combustible, claro, es muy combustible. Y ya no lo necesito solamente en el sentido de tener que subirme al escenario. Yo voy a hacer flamenca toda mi vida, y Dios quiere hasta que me muera. Porque esto es una forma de ser. ¿Sabes, Janeth? Sí, sí. Es una forma de ser, ya. El flamenco en mí ya no es solamente un recurso de vida. La dios, gracias, por favor, que no hay cosas más bonitas, más maravillosas que poder ganarme vivirá dignamente y humildemente a través del flamenco, ¿no? Pero, siendo consciente de todo lo que le agradezco a él y, por ende, a sus creadores e intérpretes y maestros, claro, sin los cuales yo no sabría nada. Desde el más pequeño que me ha enseñado al maestro, al propio alumno que me da lecciones también, mis alumnos son también mi maestro a la vez, porque a través de ello veo lo que me falta de aprender y lo que tengo que reformatear de nuevo. Esto es un aprendizaje constante, pero vamos a decir que la llama de todo esto es el flamenco. Lo que mantiene vivo eso es el flamenco. Sí, totalmente. María, tú, a la larga de tu trayectoria artística que has tenido, bueno, muchísimos éxitos y estoy segura que a todos les guardas recuerdos entrañables porque me imagino que cada creación, cada espectáculo, cada experiencia es un mundo de por sí solo y yo sé que tú eres una persona muy agradecida, pero en este momento, ahora mismo, yo te pregunto que si tienes algún recuerdo que te venga a la mente ahora de algún trabajo tuyo, algún proyecto tuyo que le tengas un cariño especial o que ha sido gratificante, especialmente para ti. Pues mira, yo como tú dices, cada parto es un hijo, ¿no? O sea, y a todos los quiero por igual, ¿no? Porque desde mi, imagínate, todo ha sido importante y vital para mí porque desde el momentito de locura que fue mi primer espectáculo a María María o septiembre, etcétera, ¿no? Hasta una seguidilla no tiene que ser ni un espectáculo entero, ¿no? Todos para mí son importantes y los quiero por igual. Pero es verdad que en estos días que llevo aquí confinada, confitada, como dice un amigo mío, no paro de rememorar y de volver a, inclusive, ponerme yo aquí y bailar, Sonidos Negros, Sonidos Negros y de Calviva. Sonidos Negros, que es la historia de la vida y obra de Manuel Torre, pero que tiene momentos hacia el papel de la gamba, ¿no? De la compañera de Manuel Torre, de la mujer de su primera mujer y compañera de toda la vida y madre de sus dos hijos y porque ahí está todo, ¿no? La vida de Manuel y de su compañera, ¿no? Visto desde su compañera había escenas de fatiga, ¿no? De no tener para comer, de tener que reinventarse esa mujer para poder salir al lado de ese hombre y darle encima a ella ánimo, ¿no? Y venga, ¿no? Y buscarse la vida, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo, mi alma está en Sonidos Negros y en De Calviva, total, porque De Calviva fue un espectáculo que también fue un premio del público en el Festival de Jerez y De Calviva era un tributo a la fuerza de esas mujeres que más inspiraban a mí a seguir para adelante, ¿no? Y ahí, la verdad que reconozco que en estos momentos soy una mujer de Calviva y de Sonidos Negros, sí. O sea, son las dos obras que en este momento de tu vida más te hablan a ti también. Sí, 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 es cierto. Ahora mismo, además, lo noto que estoy la necesidad de ir al vídeo del espectáculo y de rememorar esas seguidillas o esa puesta en escena, esas palabras, ¿no? Porque Sonidos Negros es un espectáculo que dirigió Gaspar de la Faranda, ¿no? Imagínate, y De Calviva, pues otro gran dramaturgo y actor como es Ramón Pareja. Y a mí, tanto el texto que había en De Calviva como el texto y las palabras que había en Sonidos Negros y esos momentos y esas me hablan ahora y me están inspirando, que soy sincera, me están inspirando para seguir, para mantenerme, para aguantar. Porque digo, cuidado María, que esto que estás pasando en el siglo, han pasado tantas personas ya, ¿no? En este caso era La Gamba o en De Calviva eran las personas que me han inspirado desde todas las mujeres de mi familia o a Lola Flores, ¿no? O a Sabela Varga o a Filiacalo, a la Carmen de Berimé, ¿no? A ese personaje. Todas, todas esas, esos personajes con los que yo he hecho De Calviva o con La Gamba en Sonidos Negros y Manuel Torre y todo ese momento que ellos vivieron, pues todo eso me está inspirando y decir, vamos a ver. ¿Te viene ahora mismo a la cabeza porque es lo que estamos viviendo de alguna manera? Si esa persona lo afrontaron de la mejor manera que pudieron, pues no es un aparato. Esto es un ciclo de la vida. María, ¿tú piensas que a partir de esa premisa tuya que acabas de decir eso puede, puede ser un, digamos que, puede ser la partida para que empieces tú a hacer un nuevo espectáculo que trate precisamente con lo que se está viviendo hoy? ¿O tú personalmente o lo que estás viendo por lo que todos estamos pasando? Mira, yo te voy a hacer una cosa que, a ver, yo ya sé, vamos, un compañero, no me acuerdo quién lo ponía de broma en Facebook, pero es verdad, verana de espectáculo que se van a llamar cuarentena. sé que habrá mucha gente que con toda su verdad se apuntará a esto de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque es así, porque es así, ¿no? pero yo creo que el mundo, por desgracia, yo estoy a lo menos muy existencialista, ¿no? Yo es que creo que el mundo vivió en cuarentena siempre sin saberlo, ¿sabes? No sé cómo explicarte, o sea, no es algo solamente cultural. El mundo ha hecho, cuando la gente dice, esto es como una guerra, ¿no? Pero es que esto es como una guerra porque nos está tocando a nosotros, pero es que el mundo, por desgracia, por desgracia, siempre ha tenido guerras. Guerras en muchos sitios del mundo, por desgracia. Siempre ha habido pobreza, siempre ha habido muchas muertes, siempre ha habido muchas catástrofes, siempre ha habido muchas cosas malas, por desgracia, en esta humanidad, ¿sabes? Lo que pasa es que muchas veces cuando toca en un sitio que no te llega, parece que no existe, pero existe. Ha habido mucha injusticia en muchos puntos de este planeta, mucha injusticia en muchos pueblos, en muchas personas, mucha hambre, mucha fatiga, mucha injusticia. La diferencia es que ahora nos está tocando a nosotros. Claro, lo que pasa nos está tocando a nosotros y nos está tocando al mundo que nos hace ver que todos, todos, somos vulnerables, que todos somos frágiles, pero todos. Pero eso yo he sido consciente siempre, no ahora. O sea, yo no voy, ¿cómo te digo? No es que voy a hacer, si te refieres, por ejemplo, a eso, un espectáculo donde voy a centrarme en esta cosa que estamos viviendo, sino un espectáculo en lo que es la humanidad entera. La humanidad entera, por desgracia, lleva en guerra prácticamente toda la vida. Desde sus comienzos. Desde sus comienzos. Porque termina una guerra mundial, pero es que luego viene la guerra de no sé qué, viene la guerra de no sé cuánto, viene la guerra de no sé qué, no se nos puede olvidar que es lo que pasó en Yugoslavia, que es que fue Irak, luego que si el terrorismo, luego que si no sé cuánto, luego que la guerra a esto, luego lo estamos viendo por favor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta hambre, cuántos niños muriéndose, cuántas fatigas en este planeta, cuánta pobreza, cuánta injusticia, no ahora solamente, siempre, siempre. Lo que pasa es que ahora vemos, nos duele, cuántas personas mayores, cuántas personas que lo vemos en esas residencias por Dios y en esos geriatrios que yo me muero, pero es que siempre han estado los pobres solos, cuánta gente sola, y no se le ha hecho ni el más mínimo caso. Por eso digo yo que a ver si aprendemos después de esto y hacemos el cambio, que los que podemos hacer el cambio somos nosotros, o sea, todos los seres humanos. claro, todos, pero que lo que quiero decir que esto es muy malo lo que estamos pasando, horrible, horrible, pero porque el miedo, la incertidumbre, la tristeza, la pena, la estamos viviendo todos, pero a mí lo que me indigna es que solamente nos duele cuando nos toca, pero que fatiga ha pasado en la humanidad entera, por desgracia siempre, y niños que por Dios hemos visto cosas brutales y se nos olvida. Y callamos, callamos, y callamos, y ahora queremos salvar al mundo, pero si el mundo lleva pidiendo auxilio toda la vida, en toda nuestra historia a los pueblos, y hemos vuelto la cara, pueblos sufriendo, y hemos vuelto la cara, pero no solamente pueblos, repito, vecinos de enfrente, y volvemos la cara. Sí, es muy duro, es muy duro ese reflejo que tenemos ahora de nosotros como sociedad, que ahí nos estamos demostrando que somos, que no lo hemos hecho bien, ¿no? No, pero no empezando, repito, empezando por tu propio pueblo, o sea, empezando por tu propia familia, empezando por tu propio hermano, como digo yo, está empezando por uno mismo, cuántas cosas no hemos visto en nuestro propio pueblo, en nuestro propio pueblo de familias con fatiga, familias que han desofiado, de familias que no tienen, de esto, del otro, y volvemos la cara, no puede ser, y ahora como nos toca todo, ahora todo el mundo sufriendo e indignado, sí, pero es que señores, que lleva pasando siempre, siempre, y es horroroso lo que está pasando. Bueno, eso también ha quedado muy claro, como lo has dicho, creo que son palabras duras, pero que las necesitamos oír, porque es la verdad. Gracias, Jané, porque me parece de verdad que si no aprendemos de esta, ¿cuándo vamos a aprender? Lo único, una cosa, mira que yo soy optimista, yo soy una persona muy optimista, y creo mucho en la humanidad, creo que hay mucha gente, vamos, pues sí, creo que la humanidad lo que quiere es ser feliz, pero también te digo que habrá mucha gente que no las cambia nadie, y entonces tendremos que luchar contra eso, por un mundo más justo, pero a veces es verdad, porque seguro que va a haber gente intentando sacar beneficio de todo esto, seguro que va a haber gente siguiendo haciendo injusticia. Y eso no se puede permitir que se comercialice o que se comercialice ese dolor que estamos pasando, ¿no? No se puede comercializar ese dolor, no se puede hacer demagogia con lo que estamos haciendo. Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente, y además pues respeto y agradezco tus palabras y tu sinceridad. Si lo permitimos, si lo permitimos, pues seremos cómplices otra vez, como siempre. Guau, qué fuerte, pero qué real y qué verdadero. Empezando la primera yo, cuidado, siempre hablo en plural, que no es que yo soy aquí, ¿cómo te digo? No, 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 yo me meto a la primera, la primera me meto yo, la primera responsable yo, pero María. Ahora es más cuestión de asumir uno la responsabilidad y decir, venga, que sí podemos cambiar, que sí, que sí podemos hacerlo mejor. Es que lo que estaba pasando, de verdad, Janet, es que que exista Facebook, que exista Instagram, que exista esto bien utilizado, es maravilloso, pero todo esto ha nacido por una necesidad de verdad, de una inconsciencia y falta de responsabilidad, de que yo a lo mío y el otro que, bueno, mira que divino soy, yo a lo mío, yo a lo mío, repito, que el que salga de esta creyendo que no necesita al otro, va a ir muy mal, nos necesitamos todos, todos, y el que se crea mejor que otro, muy mal, de verdad, va a ir muy mal, porque es que nos necesitamos todos, somos como niños pequeñitos que necesitamos que nuestros padres vayan y nos traigan de comer, así somos, la humanidad, ahora mismo estamos en pañales, yo me veo como un niño, es que lo dices y yo lo estoy visualizando, pues me hace gracia, pero, pero, pero es verdad que es así, es que es así, ahora mismo todos los que estamos aquí, yo me veo como un bebé, como un niño acompañar, y necesito, y no se me, y soy sincera, no tengo ni orgullo, ni ego, ni dignidad, ¿dónde hay que pedir? y ¿dónde hay que arrimar? y ¿dónde hay que lo reconozco? necesito ayuda, necesito cariño, necesito que me cuide, necesito que me quiera, necesito, ¿y dónde hay que dar? yo lo veo así, yo ahora mismo creo que la humanidad está como un niño pequeño que necesitamos ayuda, pero, por eso señores, vamos a estar y vamos a responsables, todos, y ayudarnos entre todos, es que no queda otra, es que es así, pero mira, ahora mismo, a ver, que cuando pase esto, esperamos volver a regresar a la normalidad, pero un poco más sabios, y habiendo aprendido lo que tenemos que aprender, o sea, que no va a ser la normalidad a la que estamos acostumbrados, eso está claro, que hay un cambio aquí, que ya se ha hecho, y que ahora tenemos que mirar a partir de ahí cómo seguimos, ¿no? claro, pero sí que ocurre una cosa, que tú estás hablando, por ejemplo, de un calor humano, que de eso también estamos impedidos ahora mismo, de darnos un abrazo, de darnos un, ¿sabes?, un saludo, de cenar juntos entre amigos, estamos, o sea, estamos aislados un poco, más de lo normal, claro, y yo creo que he hecho una buena reflexión para decir al mundo entero, señores, la red está muy bien, pero la red jamás van a sustituir un abrazo, una palabra, un beso, un abrazo, un beso, un beso, y tú, ¿hay momentos en que tú sientes que te sopocan las paredes o que te sientes ahogada por toda esta situación? mira, toco madera, ahora mismo, ahora mismo todavía no lo he sentido, ¿no? o sea, hombre, claro que lo siento, ¿no? porque soy una persona muy fantasiosa, como el 20, ¿no? o sea, yo, mira, me acuerdo de un personaje que para mí me marcó mucho, él leí muchas cosas sobre él, que es Mandela, ¿no? que él hablaba que la libertad está en tu cabeza, ¿no? imagínate, ¿no? con los años que pasó ese hombre en la cárcel, exacto, ¿no? entonces, he visto mucho sobre él y leí mucho sobre él y sobre tantas personas, ¿no? que no han podido salir de una zona de conflicto, ¿no? imagínate, sentirse atrapado en una guerra o sentirse atrapado con tanta gente, ¿no? trabajando para el otro en circunstancias tan complicadas, ¿no? y eso es lo que hace que yo aguante, ¿no? porque la libertad está en tu mente, en tu cabeza, ¿sabes? para mí ver, mirar al cielo y digo, no, ser libre, ¿sabes? pienso que la libertad es una condición que tiene uno dentro, ¿sabes? me ayuda mucho eso, a intentar mantener esa sensación de libertad. O sea, a ti las paredes no te pueden encerrar la imaginación, la creatividad, eso no te lo te lo limitan las paredes. No, mi libertad está donde yo estoy. O sea, yo para mí la libertad es tan importante, la libertad es tan importante porque para mí yo creo que yo no podría vivir ni con miedo ni con libertad, ni sin libertad. Esa es mi lucha. O sea, yo siempre lucho contra el miedo, que creo que es lo peor que se puede tener, miedo, el miedo, porque además lucho contra el miedo porque siempre he sido una niña desde niña con mucha angustia vital dentro. Entonces lucho contra ese miedo y contra todo lo que me quita la libertad. O sea, sin libertad y con miedo no se puede vivir. Entonces yo siempre intento de sentirme libre sea como sea. O sea, saliendo a un trocito de azotea que tengo o leyendo un libro o contemplando los pájaros o reflexionando, pero no me imagino que estoy entre cuatro paredes. Y yo vivo muy humildemente porque no soy una persona que tiene jardines ni piscinas, pero es que no me hacen falta porque tu cuestión en jardines y piscinas es el tema más atrapado porque también lo he vivido. Totalmente. Yo he vivido de todo, porque aunque soy joven ya estoy un poquito vivida, ¿no? Y yo he vivido muchas cosas, ¿no? Y puedes tener un jardín de mil metros y dos piscinas y sentirte más enclaustrada que si tienes una azotea con 20 metros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eso está en ti. Eso está en ti. Y creo que hay que ponerlo en práctica, te lo aconsejo a todo el mundo. La libertad está en uno. Igual que el miedo también está en uno. Tu peor enemigo puede ser... Claro, es que si lo pensamos y yo digo la primera que me doy cuenta ahora porque si limitamos la libertad a un estado físico o monetario o de cualquier tipo de estado que no sea ambiental, pues por definición no va a ser libre, ¿no? La libertad. nunca, jamás, claro. Menos, imagínate en esta sociedad de consumo. O sea, vamos a ver, yo lucho diariamente con sentirme, sobre todo ahora que soy más consciente que nunca, porque esto es un aprendizaje, ¿no? Cuidado. Yo he caído como todo el mundo presa de todo, presa de... del que dirán, presa de cómo visto, presa de qué compro, presa de... O sea, vamos a ver, la libertad es lo más difícil de conseguir porque no se trata de una libertad física. y cuidado, la libertad para ser libre y vivir en libertad, la libertad lleva consigo una gran responsabilidad hacia el otro, ¿sabes? Cuidado, yo no hablo de libertad hacer lo que me da la gana y no me importa vivir tu sentimiento, no me importa pasar por encima... No, 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 no. La libertad verdadera es al contrario. La libertad está llena de respeto, llena de responsabilidad, porque hay que ser muy fuerte para ser libre, desde el respeto al otro. Pero yo estoy intentando de cada día ser más libre de mis propias palabras, ser más libre de mis propios actos, ser más libre de esa sociedad, perdonarme, de consumo, de decirnos cómo tenemos que querer, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que pensar. Bueno, estoy encaminada a una alienación absoluta, absoluta, de verdad, absoluta. Hay una canción que me encanta de Pink Floyd, yo no hablo muy bien inglés, pero es confortable, me parece, ¿no? Que a mí me marcó desde niña y es que esto ha ido a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, a peor, a peor. O si no, el libro que lo he leído recientemente otra vez de George Orwell, 1984, que me parece una brutalidad y estamos en el 2021 y está más actual y vigente que nunca. O sea, no, no puede ser eso, no puede ser, no puede ser. Tiene que haber un cambio porque si no vamos a ir muy mal, ¿verdad? María, mira, yo... es curioso qué bonito lo que me dices porque en realidad me conoce muy poca gente, conocerme me conoce muy poca gente. También porque por desgracia en este mundo la gente no se toma el tiempo de querer conocer al otro, ¿sabes? yo no soy una persona que me gusta exponer todo lo que piense, todo lo que siento diariamente, ¿no? Porque creo que, bueno, hay que reflexionar muchas cosas y hay que... Pero, mira, a mí me dijo, ahí tengo un amigo que es alfarero, Guaquín de Sevilla, que me dijo una vez algo, ¿no? el que me marcó, ¿no? Hace poco hablando con él y me decía, mira, nunca, nunca le hable al que no te pregunte, nunca le cuente al que no quiera saber, nunca enseñe al alumno que no quiera aprender. O sea, es verdad, yo me abro a quien me pregunta, a quien quiere saber, ¿sabes? Pero no lo venga, va, es que yo, no, 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 no. ¿Por qué no me conoce? No es que vayas regalando al que no le interesa que sea tu... Además, es un conocimiento que a ti te ha costado tus vivencias. No, 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 no por eso, Yanis, no, no, no. No por eso. Es como esta conversación, tú me has buscado y yo me abro un canal, ¿sabes? A ti, sea por lo que sea, te ha interesado por lo que has visto, por lo que has sentido. Bueno, es por mí, espérate, que es por mí y somos muchas más. Además, que lo sepas que no es solo para mí, yo lo estoy disfrutando y sabes lo que te miro y sabes que para mí es importantísimo, pero además somos muchos alumnos que es verdad que estamos buscando esa interacción de escucharos. Pero, por ejemplo, yo te agradezco el que te hayas preocupado. Me encanta de saber cómo siento y yo te lo doy a mano llena. Pero muchas veces no quiero, hay mucha gente que no me conoce cómo respiro, cómo no siento porque no me gusta saturar, saturar al otro porque mira, yo siento así porque yo siento así porque yo creo así, ¿no? O sea, a nivel de la red, de lo que no. Yo humildemente lo hago con mis espectáculos, lo hago con mis clases e incluso cuando doy un curso yo me doy a mano llena pero hay muchos alumnos que cogen la coreografía y se van y no quieren saber más ni cómo siento ni cómo padezco. Pero, afortunadamente, siempre hay alumnos que quieren saber más, no de mí, de lo que estoy haciendo, de lo que le estoy dando. Entonces son personas que quieren aprender y ahí me abro a mano llena. Pero hay mucha gente que habla de mí o dice de mí sin conocerme porque lo que también acuso de esta sociedad actual es que hablamos del otro sin conocerlo, no le damos ni la oportunidad de conocerlo o descubrirlo. Es verdad. Yo creo que es una falta de interés, ¿no? Es algo... Exactamente, ¿no? Entonces, pues me alegra que me den la oportunidad de que a través tuya y a través de tu gente pues me puedan conocer un poquito más porque también hace que no me sienta sola, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La verdad que tú me estás también ayudando ahora mismo. María, es un lujazo, de verdad, que me ha encantado conversar contigo, que vamos a difundir esta entrevista que estoy segura que muchísima gente no solo la quiere escuchar, sino que les va a venir muy bien escucharlo. Gracias, Jané, y de verdad, te digo que mucha fuerza, mucha salud y mucha fuerza y no rendir, no hay que rendirse y gracias por esta labor tan bonita y tan, 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 como te digo, tan importante, ¿no? en estos momentos que necesitamos escuchar historias de vida porque... Eso, eso, además que yo pienso que sois vosotros, ¿no? Si nosotros estamos aprendiendo a ser artistas o bailaoras o cantadores o no aprendiendo es lo que nos gusta, pues creo que vosotros sois nuestros referentes también en cuanto a la vida. Es fundamental, pero aparte también es muy, muy importante para mí porque a través de todas las entrevistas que hacéis, pues yo también conozco a todas estas personas que están ahí trabajando por nosotros y con ese amor y con ese cariño y también a todos los compañeros cuando veo la entrevista de Herbagüena, Marina Heredia, ¿no? O sea, yo aprendo con sus vidas de ellos. Yo siempre estoy en aprendizaje, en aprendizaje constante, ¿no? Entonces creo que esto que has hecho Jané y que estáis haciendo vital en estos momentos para lo que estamos viviendo porque creo que es como gotita a gotita hacemos todo un océano, ¿sabes? Y es muy importante. Espero que un océano de fuerza, de bondad, de ganas de aprender, de ganas de ser mejor persona, de hacer un mundo más justo y de luchar siempre con las armas en un lado la esperanza, en otra alegría y en otra que viva la vida como decía Frida Kahlo. Ole, ole de verdad. María, nos quedamos con esas palabras que son preciosas y agradecerte de corazón el tiempo que has dedicado para darnos esta entrevista. Gracias, Jané. A ti. Que de verdad estéis todos bien y ante todo ya te digo salud, que salgamos de esta y cuando todo pase a emborracharnos. Gracias, María. La baila mucho, Jané, por Dios. Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo infinito. Besitos. Adiós, hermosa. Gracias. Gracias. Gracias.